Así es, una labor muy importante dentro de la sociedad, saludamos a todos los médicos guatemaltecos. Y cambiando de información, la vicepresidenta Roxana Valdetti explicó que la pronta aprobación de la Ley de Desarrollo Rural servirá para priorizar la atención a la población más necesitada del área rural. La semana pasada estuvimos tratando fuertemente, el presidente se comprometió a pasar la Ley de Desarrollo Rural. Porque lo que quiere hacer Otopores Molina es tener una institución que se dedique precisamente a ustedes. La gente campesina, la gente indígena, la gente que necesita semilla, la gente que necesita fertilizante, la gente que le tiene que dar de comer a la familia y muchas veces no encuentra cómo darle de comer a la familia. Que muchos han querido decir que es la expropiación de tierras y no es verdad. Lo que sí queremos es que haya una institución que se dedique a ver cómo hacemos para que ustedes salgan de la pobreza, de la pobreza extrema y que de verdad logren tener calidad de vida. Perdimos una semana la lucha, pero la batalla no está perdida y que todos ustedes puedan decir Otopores Molina no nos engañó, sino que dio su palabra y cumplió su palabra en los cuatro años que le tocó gobernar. ¡Cuidado!